Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es uno sobre Meidinavis. Sí, la verdad es que este anime es muy famoso también sobre todo porque son de los mismos creadores que hicieron Tate no Yusha no Nariagari. Así que ahora supongo que si no has visto Meidinavis o no lo conocías, pues que sepas que son del mismo creador. Por lo tanto, la verdad es que este anime la gente siempre se espera un montón, incluso hasta tal punto de que llegó a salir las novelas, o no, los mangas, perdóname, es que son tan grandes los mangas que parecen novelas. Pues ¿qué ocurre? Que llegaron hasta a salir en España y en Latinoamérica, imaginaos lo lejos que ha llegado Meidinavis y pues al final han confirmado su nueva temporada. Como ya sabemos, el año pasado estrenaron o dijeron que se estrenaba la película de Meidinavis y pues por lo visto eso significaba que dentro de poco iban a sacar la segunda temporada. Como ya sabemos y lo que siempre os digo es que cuando un anime dice que va a tener, por así decirlo, películas, spin-off u ovas, suelen ser también porque, a ver, si sigue teniendo más contenido para hacerlo implica mucho más, como siempre os digo, de que es muy probable de que tenga una segunda temporada y este es un ejemplo de ellos, porque sí, en efecto han confirmado, creo que hace dos días, de que Meidinavis va a tener su segunda temporada. Y diréis, Víctor Uts, ¿pero cuándo aproximadamente puede ser que tenga su nueva temporada? Y todo eso, o sea, todo lo relacionado. Pues muy sencillo porque ahora mismo te lo voy a decir, pero antes déjame que te diga una cosa, porque la verdad es que si eres miembro del canal y ya llevas mucho tiempo o incluso eres nuevo, esta información te va a resultar muy interesante, porque la verdad es que siempre estáis intentando pedirme animes que decir en plan, Víctor Uts, tal anime va a tener segunda temporada, por lo tanto muchas veces yo como veis no lo puedo leer porque no tengo mucho tiempo para leer comentarios y por lo tanto como que muchos contenidos que vosotros me preguntáis para mis vídeos, pues no lo termino de recibir. Por lo tanto que sepáis que tengo un Discord y si os unís al Discord, a Discord, hay una zona donde pone sugerencias, pues que sepáis que en sugerencias ahí podéis escribir exactamente lo que queréis que grabe y pues obviamente yo lo leeré 100% y si encuentro información y tengo un hueco para grabar, pues obviamente lo subiré al canal. Por lo tanto que sepáis que os aseguréis 100% de que llegue a mí ese vídeo que queréis que grabe si lo vais a Discord y lo escribís en sugerencias. Pero solo por eso no es necesario que te unas a mi Discord porque además aparte de tener lo típico que es el chat, memes, y zona gente ahí saturada, también tenemos obviamente un rol, queríamos hacer un Discord totalmente distinto, que llamase la atención y dijese, wow, ahora sí que me voy a viciar y de hecho lo hemos conseguido y ha sido un absoluto éxito. Porque si tú te unes, hay una zona de rol en la cual hay gente jugando 24 horas al día, o sea, cuando quieras puedes subirte y hay gente jugando y por lo tanto es una pasada, porque puedes en plan empezar de campesino y llegas a caballo de la integridad Sí, caballo de la integridad, es que está un poco basado en Shao porque va sobre la religión barra hermandad de Asuna Por lo tanto, como Asuna es mi waifu principal, decidí hacer, por así decirlo, una religión de ella la cual es todo petado de misiones, tú empiezas con campesino, tienes que ir al bosque a por materiales luego vas al pueblo a venderlo, y así es tras ser nivel 10, por ejemplo, luego serás valet desbloquearás una nueva zona, la cual pues tú antes ni sabías que existía hay un montón de zonas que tú no has desbloqueado en las misiones y por lo tanto al final conseguirás, pues llegar a caballo de la integridad y tener tus privilegios, obviamente, lo cual es una pasada porque está curradísimo ya hay más de 600 personas en una semana que ya están disfrutando un montón así que aunque sea te recomiendo que pases para que lo disfrutes aquí abajo tienes el link en la descripción y pues al menos pásate para probarlo, más de 600 personas se han quedado, no sé yo, llámame loco y también decirte que tenemos obviamente un clan de Brawl Stars así pues las risas, o sea que si también quieres unirte a nuestro clan de Brawl Stars bienvenido seas bien, pues ahora lo que también estaréis preguntando es en plan Mitteruch pero cuando más o menos podría ser que salga pues la segunda temporada de Midian Abyss pues de momento obviamente no lo han confirmado simplemente han dicho, como suelen hacer con algunos animes es decir, para dejar hype tal anime va a tener segunda temporada pero ya está, y futuramente diremos más información ¿qué ocurre con esto? pues que pueden suceder dos cosas que salgan a final de año de 2019 19 iba a decir yo de 2020 o que salga en 2021 pues ya cuando tenga que salir lo más probable es que sea o a final o sea, 100% que más de final de año tirando para octubre no va a salir y si sale, y si no es en octubre, pues 100% en 2021 ya cuando tengan pesado que salgan no he mirado cuando salga la primera temporada por lo tanto supongo que si sale en 2021 saldrá igual que cuando salió la primera temporada así que la verdad es que de momento no han dicho eso siempre me han dicho lo típico de hype de decir que van a sacar la nueva temporada y ahí lo han dejado así que tranquilos porque si dicen alguna noticia más tipo se va a estrenar harto el día o en tal mes tranquilos porque podéis confiar en que yo lo traeré al canal lo que sí es que tiene un nuevo vídeo promocional por lo tanto que sepáis que está aquí abajo en la descripción y por lo menos pasados para ver el vídeo promocional porque seguro que os va a gustar así que eso ha sido todo la verdad espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego